Música 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 y también se pueden pagar. Pero a veces en el sueño, se pueden hacer más allá. Se suele hacer que la escuela, estudiar, y hacer algo, porque hay que ir a la escuela. Para el sueño, se puede aparecer en la escuela. Pero hay otros problemas que se presentan allá. Se lo mojó a su ser a la hospital, a descubrir la serie de sus agües y se ve a la hospital por desprendimiento de placenta la recoja. Se lo seguí cada ocho, ayújajá, ayújajá. Ya poco a estudio, 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 va de vena y por eso. A siete meses, pechera se teja, oye, no es el milagro. Porque hay un almorraño. Oye, hay un milagro, hay un almorraño. Esa es la pediatra, no es como es la vida. Porque la leche se devuelve para llegar. Esa es la desesperación. Esa es la enfermedad. Hay un prematuro que no se desarrolla el pulmón. Está ahora el problema. Hay una enfermedad. Hay una enfermedad. Hay una enfermedad. Hay un tumor. Hay un tumor. Cáncer. Hay un tumor. Hay un獄. Hay un patente. Mi familia recuerda a las abuelas a las orquetas de mojones, a las que buscamos a los mojones. Mi lado es que hay que ir a Madrid antes. Como campo y mi suelta. Pero el cobre para Guadalajara, a ver más, yo conseguí las 8 horas en julio. Yo llegué a las cebollas a las camandanas, porque la gente va a hacer las gallas, la comida, la comida, la comida. La gente va a hacer. La gente va a hacer. La gente va a hacer porque... A veces hay años que hay que ir a la gente, porque hay que ir a la gente. Pero a veces, a veces, hay gente que hay que recuperar más. Hay que recuperar más. La gente ya huida el hábito de seco. No hay mucho cuidado. No la gosh два y aquí no hay nada. No hay nada. Y siempre las variendas me refiero a la edad. El pecho se sumó, nos puso los pechos que no nos puso. Nosotros no nos puso el pecho, sino que el pecho se deslizó. El pecho se sumó, pero se sumó. El pecho se sumó, pero no nos puso el pecho. En los dos años, en el año pasado, se me ayudó a hacer un milagro porque me ayudó y me ayudó. En el año pasado, en el año pasado, la recomendación de la teletombe. Casi tres meses por ahí, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, se me ayudó a operar las espirmares. Seguía la fisioterapia, la hidroterapia. Gracias a Dios, los peyes llevaron las espirmares. Hacemos vivos a hacer un saludo. Y también, por el año pasado, a la comida, la comida, la comida, la comida. como los pedazos, cuando se perdonan esos cazos, como los pedazos, los pedazos, son los pedazos, y los pedazos. Los pedazos, son coopérkicos. Como he conseguido, antes, no puede estar creciendo. Digo, Gracias a mi Dios, nosotros les agradecemos a todos. Gracias a Dios, por eso nos agradece, porque no nos entendemos. Nosotros nos agradecemos, a nosotros nos agradecemos, por eso nos ayudamos a pagar. A mí me hubo la pensamiento negativo, porque había sido ya por ahí. Las cosas negativas, ni pensáramos, no sé, ni nada más de veras. Gracias a Dios, entre los esfuerzos y el amor de mi familia, de mi lado. De su papá, se me fue fuera. Los hijos de nuevo, y luego de nuevo, y luego de nuevo. Solo que buscaba en mi lado, los hijos de nuevo, se me fue fuera. Mis hijos de nuevo, los hijos de nuevo. Si este año nos fue pelado, los alimentos, los sacrificios, y siempre me ayudó. Vamos a avanzar, pero... ¿Qué te pasa con el agua? ¿Qué te pasa con el agua? Te ayudas a la agua, te ayudas a la agua. Aguata, bebé.